Firma. Para que la riqueza del pueblo tibetano no se pierda. Para que los niños en Tibet aprendan en su propio idioma. Para que el pueblo tibetano sepa que no está solo en su lucha pacífica. Para que el canto de los tibetanos siga siendo eco en los valles y montañas del Tibet. Para que el legado de amor y compasión del budismo se siga expandiendo. Para que los tibetanos recuperen sus derechos humanos. Porque en el Tibet no hay libertad de expresión. Para que los presos políticos, monjas y monjes sean liberados. Para que ningún tibetano vuelva a sacrificar su vida prendiéndose fuego. Para que se detenga el genocidio más largo de la historia moderna. Por una verdadera autonomía en el Tibet. Para que todos los exiliados vuelvan a casa. Para que algún día el Dalai Lama vuelva al Tibet. Para que algún día el Dalai Lama vuelva a su tierra. Para que algún día el Dalai Lama vuelva a su casa. Firma y cultiva un buen corazón. Tu firma es un grito de libertad por Tibet.